Yo soy Héctor José Herrera del municipio de Garaguá, vereda de Ipaquira. Soy agricultor, yo soy nacido en el campo. Y por medio de mi agricultura también uno nace con el talento de ser músico. Me gustaba escucharlo a mi papá tocar su música ganachicha. Él por ahí por las tardes bajaba el tiple y ojalá que anocheciera entornadito por ahí de Guarapu. Entonces bajaba el tiple y echaba sus coplas. Cuando eso había narcos conjuntos de esos y iban tocando por las calles. Un conjunto iba, otro venía y de pronto los llamaban a las guaraperías a tomar. Venga, nos tocan una canción, nos echan unas coplas y se gana una tomada de chicha. Y ellos iban y tocaban, allá echaban sus coplas en esa tienda y les daban su chicha y salían y se llevaban para la otra. Entonces por eso era música ganachicha, se la ganaban así tocando y cantando. Por allá nos íbamos y con las herramientas, pues hacíamos ruido así con el cabo de la pala o con la tapa de una boya así, cogiendo la percusión y cantando. Entonces es un tío, es músico, era músico y él tenía un tiple, pero sin cuerdas, solo tenía por ahí cuatro cuerdas. Y dijo uno, pues, empleemos esas cuerdas a ver más o menos así, a ver si usted puede coger el tiple y lo rasgan a ver qué. Y pues sí, dijo el hombre, pues tienen como destreza para eso, paga que compren unos instrumentos. Pues entonces me vine yo para Bogotá y trabajé tres meses hasta que compré la guitarra, compré una guitarra que me valió tres mil pesos. La llevé y con esa parrandeamos, sí, de verdad, echamos a integrarnos y fui a ir cogiendo práctica. Fui a ir ya dominando la guitarra y cantando. Cuando yo era casado, cuando eso entonces pusieron la luz eléctrica en la vereda y entonces mandaban al secretario del gobernador a la inauguración. Entonces el presidente de la junta dijo, no, ustedes que usted que le entiende y ya puede componer una canción, toca que haga una canción para esa inauguración de la luz. Pues fue la primera composición que hice, yo la titulé La Energía y desde ahí para acá se me hizo fácil seguir componiendo. Yo cualquiera cosita o cualquiera actividad que yo viera por ahí he sacado una canción. Un señor Osmar Chávez, me dijo, yo vengo a hacerle una propuesta de que si usted tiene canciones, que me han contado que tiene canciones, con mucho gusto yo le hago, le grabo. Le digo, pero sí, yo tengo unas canciones ahí, tengo articas ya, lo que pasa es que no tengo plata. Dijo, no, eso para eso se consiguen las entidades, patrocinio, consigue valles para el pueblo y allá cualquiera lo apadrina. Pues claro, eso era lo que yo quería, teniendo ya mis composiciones, ¿cómo no iba a poder grabar? Cuatro meses duré yendo a las entidades, las alcaldías, las corporaciones, pero la gente, y nadie me ayudó. Pero entonces se me vino a la mente de que podía ser algo otra alternativa. Yo ahí donde vivo es un pedazo pequeño, pequeñito. Entonces hipotequé eso a un primo y así pude traer los músicos y vinimos y grabamos. El trabajo se llama Aventurando, se puede, y fue con pan bendito. Pero entonces es hora de haber sacado yo plata para seguir grabándole eso. Eso se volvió plata de bolseño y saqué por ahí para lanzarle la cebolla. Pues no quedó, como decía José Alfredo Jiménez, la plata que gané, no sé por dónde la tiré, pero aquí lo que tengo son los aplausos, eso sí, no me los podrán quitar. Yo también iba por leña y hay mimo que te inspira.